Resulta que el multicampeón, multilaburiado, medallista olímpico de lucha, Mijair López, que además de ser deportista, forma parte de la Asamblea Nacional. Es decir, él forma parte del aparato represivo de esa dictadura. No es la primera vez que lo hace. De hecho, en este torneo no está ni como deportista. Lo llevaron de invitado de honor para que esté con la delegación, la comisión de apoyo del Consulado de Cuba, que es lo único que va a apoyar allí, para ejercer, tú sabes, intimidación. Y bueno, si al caso se tiene que llegar a una agresión física, pues ahí está Mijair para que te joro esto. Felices participantes en estos Juegos Panamericanos. Gracias por cuidar, EIS. Gracias por cuidar, EIS. Mira cómo este troglodita, porque es que no tengo otra manera de llamarlo. Ellos se piensan que están en Cuba. Ha golpeado en la cara al muchacho que tenía la bandera, que lo que estaba es gritando libertad. Ellos se piensan que están en Cuba, que andan impunes por ahí. Lo ha golpeado como están acostumbrados a hacer en Cuba. Ojalá que ahora mismo caiga sobre todo el peso de la ley de Chile. Deberían expulsarlo. Es mi opinión personal. Un deportista que se respete no tiene que estar en estas cosas. La verdad. Para mí deberían expulsarlo del movimiento olímpico. La verdad. Bueno, golpeando personas. Yo creo que deberían... Lo que aprenden en su deporte. Digamos que lo utilizan para reprimir también. Y lo llevan a la calle. Se lo aplican a personas... Pudiera decir que hasta en defensa. Porque esto es un abuso. Oye, Mijail, él es un abusador. Y espero que las autoridades de Chile tomen alguna medida que este muchacho lo denuncie. Lo mínimo que pueden hacer es expulsarlo. A ver, qué vergüenza un campeón olímpico golpeando a cubanos libres. Claro, él forma parte del aparato. Y mira tú que no es la primera vez. Que no es la primera vez. De hecho, en Cuba los utilizan para reprimir. Recuerdo que el mismo Mijail lo enviaron a una cumbre que hubo, si mal no recuerdo, por Panamá. Igual para reprimir, para intimidar a cubanos que estaban alzando la voz. Ellos se creen que son intocables y se piensan que están en Cuba. De hecho, hay muchas páginas cubanas ahora que están celebrando esto. Ellos todavía están en la época esa de las cavernas. Ellos se piensan que en el mundo civilizado no existen las leyes. Y por eso actúan de esta manera. Y yo creo que si Chile o la Federación Panamericana o el muchacho que le ponga una denuncia no actúan, pues esto se va a convertir en algo normal. Yo creo que esto no se puede normalizar. Esto me recuerda incluso a otros. Es que esto sucede en los cubanos. Es que son trogloditas. Es que son trogloditas. Recuerdo el campeón olímpico de Taiwondo cubano que golpeó al árbitro. Le dio unas patadas al árbitro increíble. A eso lo expulsaron del movimiento olímpico. A este sicario que se cree que porque es grande y porque está fuerte y porque es campeón olímpico, eso no te da derecho a golpear a nadie, chicos. Muy mal, pero muy, muy mal. Esto es parte del Oceano Americano Santiago 2023. Antes de salir, asegúrate de tener todas tus pertenencias. Por favor, tenga un buen viaje y seguro a casa. Gracias. La próxima sesión de el año 2023. El año aquí en el Bisco, empezó hoy en 3pm. ¿Por qué te agredieron? Por eso nosotros tuvimos 5 años. Bueno, si yo tenía mi bandera cuando ellos venían saliendo, yo estaba en las gradas incluso. Ya, y tú hiciste lo que tenías que hacer, lo que hacemos nosotros. ¿Y qué te pasó? ¿Quién te agredió? Me agredió el campeón olímpico. Esto es una vergüenza para el deporte. Claro, en Cuba se lo van a aplaudir. Ellos, el único argumento que siempre han tenido es la violencia. Te das cuenta que siempre son los comunistas los que ponen la violencia. Ojalá que lo sancionen. Ojalá que lo expulsen del movimiento olímpico. Yo lo expulsaría. ¿Y qué dice Carabinero? No se puede hacer nada. Ni le han dicho nada, pero yo voy a ir a contratar lesiones. Si me lo tienen que sacar, me lo tienen que sacar. Dice Caridad, hay otro video, el muchacho iba a hacer la denuncia. Bueno, no sé si será este. De la delegación. Ya. Y hice, no sé cómo. ¿Necesitas compañía, Damien? Yo ando solo. Y ustedes saben que yo soy una rata. ¿De dónde eres tú? ¿Dónde estás viviendo aquí? De lo mismo que fueron capaces de venir a darme una galleta sin yo meterme con ella. Increíble, ¿no? Oye, Damien. Es que ellos están acostumbrados a actuar de esta manera en Cuba impunemente con la complicidad de la policía, de la seguridad del Estado. Ustedes no se recuerdan, hay una opositora que una vez enfrentó a Humberto López. Mira que Humberto, que Humberto, que a un puerco López lo enfrentó. Un puerco la golpeó y al final la que fue presa fue la muchacha. Ellos golpean y encima de eso, la dictadura se la aplaude. Ya verás mañana en Cuba debate o en cualquier revistica esta revolucionaria. ¿Cómo la aplauden a mi hija y cómo defendió la patria? Mira para esto. Eso se la aplauden en Cuba. Ellos están adaptados a hacer de esta manera. Imagínate. Ahí tienen la complicidad. Y cuando ellos, imagínate, llevan toda su vida así, con esa inmunidad revolucionaria, pues viajan a estos países y se creen el derecho ese de andar golpeando a las personas por ahí. Yo creo que esto es la Federación de Chile. Tiene que poner un esto a esto porque va a crear un mal precedente. Porque ahora cada vez que un deportista se sienta mal con un aficionado va a ir a golpearlo. Me parece a mí. Díganme ustedes qué piensan. Pero para mí esto es vergonzoso. Dice José Ricard. La policía se lo tomó nota y la denuncia, pero mi hija no lo sancionaron. Esto es increíble. Es que mañana, mañana va a salir un pelotero eso con un bate y le va a caer a batazo a alguien y no va a pasar nada. Es decir, que tú seas campeón olímpico no te hagas el derecho a estar golpeando a nadie. Esta gente se cree que están en Cuba y que tú sabes que pueden imponerse por la fuerza. Ellos no saben que en estos países libres te encuentras con un pesado que tú estás muy grande, pero te cogen y te muelen a hueco. Ese es el problema. Aquellos en Cuba tienen la protección de la policía, de todos esos sicarios, los agentones, pero... Yo creo que la Federación de Chile, el reglamento ese de esos juegos, debería tomar una medida. Lo menos que pueden hacer es expulsarlos de Chile. Fíjate, a mi entender. Porque es que esto es una vergüenza. Que vayan a tu país. Mira qué mal parado va a dejar a Chile si no toman ninguna medida con esto. Que vayan un tipo, campeón olímpico, a tu país a golpear a un aficionado. No, no, no. De verdad que esto es inconcebible. Imperdonable para mí, la verdad. Como deportista, nunca he sido admirador de él porque es represor, apoya a la dictadura, apoya a Fidel, apoya a Díaz-Canel. Él fue uno de los que estuvo a pie, rodilla en tierra con la orden de combate. Entonces, tú puedes ser muy deportista, muy bueno, pero si como persona no sirve. Mira, es un mal ejemplo que le está dando a los jóvenes de Cuba. Me sucede lo mismo que sucedía con Maradona. Muy bueno en el deporte, pero socialmente y como persona, un desastre total. Yo creo que Chile debería tomarle algún tipo de medida con esto. Aunque se trate de quien se trate, porque imagínate tú, ahora los campeones olímpicos pueden golpear. Tienen licencia para estar golpeando a las personas. Yo recuerdo que esto sucedió, les decía con Ángel Bolodi Amato, el campeón olímpico de Taiwondo. Lo expulsaron del movimiento olímpico para toda la vida. Porque esto es, tú sabes qué, dice, ya llevaron el plan Cabilla a Latinoamérica. Exactamente. Y si Chile permite esto, no, después lo que va a venir atrás va a ser terrible. Esto es como la ofetada, no sé si ustedes se recuerdan, la ofetada que dice Miguel de la Gualabatiora Anticlaria. Esto es como la ofetada, no sé si se recuerdan en la ceremonia de los Oscars, hace creo que un año, par de años, que él estuvo... Impactando, ¿no? O sonándole la cara. Vamos a decirlo así en cubano, Will Smith a Chris Rock en público, adelante de todo el mundo. Si tú no tomas una medida con eso, mira, mañana cualquiera, tú sabes, estás como legitimizando la violencia. Y estamos en un... Eso es para esa gente en Cuba que viene en la selva, que no hay ley, que no hay constitución, que el partido es el que manda, el que dice. Pero en países como Chile, la verdad que es una vergüenza que estas cosas sucedan, la verdad. Yo creo que lo menos que pueden hacer es expulsar a él y a toda la delegación. Era el invitado de honor y mira lo que vino a hacer ahí. Dice, es que Mijaín Monote anda de respuesta rápida. Si tú sabes lo que sucede, no sé si con él sea el caso, porque él es un lamebota de ese sistema. Él va a ser el próximo Juan Torena, por decirlo de alguna manera, porque a él no lo van a dejar. Y tú no sabes, porque hoy eres multicampeón olímpico, hoy te utilizan para lavarle la imagen en esa dictadura. Pero mañana cuando no sirvas para nada, te tienen ahí como un trapo, como hay cientos de campeones olímpicos pasando una necesidad en Cuba que no la brinca un chivo. Entonces tú no sabes si mañana tú vas a ser uno de esos que van a estar tirados ahí. Me parece que no, porque él ya forma parte del gobierno y él automáticamente cuando se retire va a ser gobernador, va a formar parte del buro político y lo van a utilizar para esto, para llevarlo a los eventos, a apoyar y a reprimir. Entonces yo creo que deberían ponerle un esto a esto en serio, porque si no, después la violencia no va a haber quien la pare. Así es como yo pienso. No sé qué piensan ustedes. Dice Nery Suárez, después dicen que no ligan el deporte con la política, no con la política y con la violencia. Fíjate que siempre la violencia la ponen ellos, pero vas a ver que en la mesa redonda lo van a justificar y vas a ver que en Cuba Debate lo van a justificar. De hecho, hay algunas páginas en Facebook desde Cuba ya lavándole la cara, diciéndole le dio lo que se merece. O sea, ellos siempre justifican la violencia cuando la ponen ellos. Fíjate cuando es al revés los terroristas de Miami. Miami, los estos, los sicarios de Miami, la mafia de Miami. Ah, pero cuando es de ellos hay terroristas buenos y terroristas malos. Hay piñazos buenos y piñazos malos. Si hubiera sido al revés, si alguien se baja por ahí con, porque tú no sabes, porque está en un país libre. Ese muchacho podía venir con alguien más, con un bate de pelota de eso y le cae batazo a mi Jair López. Porque, oye, tú no te vas a fajar con ese, con la bestia esa, tú no te vas a fajar. Eso lleva a par de bate de aluminio. Si le hubieran caído batazo a mi Jair López. Oh, el terrorismo, que fue un atentado que prepararon desde Miami y empiezan, posiblemente metan hasta otra ola. Otra ola lo envió y el presidente y no sé qué senador. Y esto forma parte de un plan macabro para ensuciar la imagen del olimpismo. Así, porque así son ellos. Entonces, cuando es al revés, yo creo que deberían tomar medidas, pero bien, bien serias, porque me parece bastante serio. Todavía en aquella ocasión que fueron a la cumbre aquella de Panamá a gritar, porque a eso lo llevaron a él y a varios deportistas, todavía, digamos que no lo puedes dejar pasar. Pero ya cuando pasas ese límite, ya cuando pasas ese límite y empiezas, tú sabes, a imponerte o a demostrar tu ira, ese odio que tienen ellos, porque esa gente lo que tienen por dentro es odio y no tienen más nada para repetir y pasas a la violencia. Yo creo que deberían tomar medidas bien, bien fuerte. Dice Yudi Fernández. Esa mujer era la exfiscal y ahora está en este país. La Rumberto López con la amante y él le cayó golpe. Es lo que te digo. Y el que va a presa y el que va a preso es la víctima. Ahora, hazlo al revés para que veas. Hazlo al revés para que tú veas. Dice, bueno, vamos a terminar de ver el video, a ver en qué para. Tú sabes que no viene a competir, ¿no? Ese es lo que viene. ¿A qué viene? ¿A qué viene? A reprimir. ¿A que es libre ya? A lo mismo. ¿A que es libre ya en un país como este? Cinco años en este país va a venir a quitarme a mí mi bandera y va a venir a hacer lo que él le da la gana. No, estar en un país libre. Así mismo. Oye, Damián, ¿cómo te han tratado los carabineros? Bien. ¿Cómo te trataron? Es que mira, por aquí me dice José, pero si nuestro presidente y su secuencia se admiran a Fidel, pues si tú admites estas cosas, tienes que admitir que mañana el mismo Mijay golpea al presidente. O mañana, el día de mañana está en una cumbre y está el presidente, por ejemplo, de Uruguay, que es opuesto a esa ideología comunista y esta gente lo golpeen. O sea, hay que ponerle un stop. A esto es comunista. Hay que ponerle un stop. Tú no puedes andar así por la vía repartiendo golpes. No se puede. Dice Caridad. Hay otro video sobre esto que está muy bueno. Lo tengo, pero no sé cómo enviártelo. Envíamelo a WhatsApp o dime dónde está y yo lo busco. Deja a ver, dime cómo está y yo lo puedo buscar. Si está en Facebook, si está en YouTube, este es el que yo tengo. Tengo ese. A ver, tengo otro por aquí. A ver, este sacado. Tienen en Cuba. Los mismos personas. Perfecto, viste. Este es un país libre, compadre. Bueno, el otro que tengo es este. Oye, Damián, ¿por qué te agredieron? Por eso nosotros nos tuvimos quitando. Bueno, si yo tenía mi bandera cuando ellos venían saliendo, yo estaba en las gradas incluso. Pero tú sabes que tú no puedes entrar con esa bandera en un establecimiento como este deportivo. No se puede. Porque no te lo permite la federación. Primero que todo. Nadie te dijo nada. Nadie me dijo nada. Oye, eso no es justificación tampoco para que él lo, pues, si no se puede entrar con esa bandera, las autoridades de ahí lo tienen que amar a él y decirle, mira, hace falta que retire la bandera. No se me permiten mensajes políticos. Eso es función de las autoridades, no de alguien ahí, menos de un tipo que forma parte de la delegación terrorista esa de los cubanos, que lo único que están ahí es vigilando a ver quién se escapa y quién no se escapa. Ojalá que se queden todos los cubanos que están en la delegación. Escávense de esa dictadura. No regresen. Y tú hiciste lo que tenías que hacer, lo que hacemos nosotros. ¿Y qué te pasó? ¿Quién te agredió? ¿Te agredió? ¿El triple campeón olímpico, Mijail? ¿Cómo se llama? Mijail López. ¿Y qué dice, carabinero? ¿No se puede hacer nada? Ni le han dicho nada, pero yo voy a ir a contratar lesiones. Lo tienen que sacar. Lo tienen que sacar de la delegación. Ya. Y se lo se come. Oiga, señor carabinero. Señor, ¿cuál es el procedimiento ahora con él? ¿Qué le está viendo el procedimiento? ¿Necesitas compañía, Damián? Yo ando solo. Y ustedes saben que yo soy una rata. ¿De dónde eres tú? ¿Dónde estás viviendo? De lo mismo que fueron capaces de venir a darme una galleta sin yo meterme con ella. Increíble, ¿no? Oye, Damián, ¿y tú sabes que no viene a competir, no? ¿Ese es lo que viene? ¿A qué viene? ¿A qué viene? ¿A reprimir? ¿A que es libre ya? A lo mismo. ¿A que es libre ya en un país como este? Cinco años en este país, va a venir a quitarme a mí mi bandera y va a venir a hacer lo que él le da la gana. No, está en un país libre. Así mismo. Oye, Damián, ¿cómo te han tratado los carabineros? Bien, bien. ¿Cómo te tratarían en Cuba? ¿Los mismos personas? Ya estuviera preso. Nada, en Cuba ya estuviera preso. En Cuba lo muelen a golpe, le ponen una multa y después lo condenan a tres o cuatro años de prisión. Y después hablan de libertad. Y entonces después te dicen que por qué están en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Dime algo. Nada, solamente los prometidos de duda. Nunca he dejado de cumplir y creo que nunca lo voy a dejar de hacer. Porque hoy por hoy tengo que agradecerle este resultado y dedicarse a nuestro comandante jefe. Te das cuenta. Esos guataconeando para que le den una casa, perreando. Un tipo que pudiera ser, son tan retrasados mentales. Son tan estrechos de mente. Eso es para que le den un carrido, para que le den una casita. Este y Julio César Lacruz son diputados de la Asamblea Nacional. Esta gente son del partido, esta gente son represores. Invisto, que fue quien llevó por primera vez el deporte en Cuba. Y creo que hoy nosotros somos meritorios de estos resultados. Gracias a él y gracias a los esfuerzos que él hizo para que nuestra revolución siguiera hacia adelante. Y nosotros hoy estuviéramos por el mundo entero dando estos alebrones. No solamente para Cuba, sino para el mundo. Reconociendo y alzando cada día más nuestra bandera, que es poderosa en el mundo entero. Es que han transformado a estos deportistas en sicarios. Este tipo es un sicario. Este tipo es un matón a sueldo. Estos son los que después cogen para estar cuidando discotecas. La discoteca esa de Sandro Castro, la discoteca de la familia Castro. Todos estos matones los ponen a cuidar ahí, a repartir golpes. Porque eso es lo único que saben hacer. A eso los enseñó esa revolución. A dar golpes. La verdad que yo creo que esto es una vergüenza. Esto pasa de lo deportivo. Y más bochornoso es que Chile no tome medida con esto, caballero. La verdad que va a ser bien triste que el gobierno de Chile, la Federación Panamericana, no tome una medida con este sicario, con este esbirro del PSC. Lo mínimo que pueden hacer, lo mínimo, es expulsarlo de los huevos. Es lo mínimo que pueden hacer. Dice, la comitiva cubana lo estaba esperando. Candela, pero esto qué cosa, esto es un oeste. ¿Tú sabes quién paga toda esa comitiva? El pueblo. El dinero que le roban al pueblo. ¿Tú te crees que este matón a sueldo, en que han convertido a Mijaita, ¿tú te crees que él se costió el pasaje para ir ahí? Eso se lo paga la Federación. Lo invita Chile, pero todos los gastos ahí, va por la Federación Cubana. Mientras ahora mismo la gente está en Maicí y en Pinar del Río, que es donde él vive, muriéndose de hambre, viviendo la gente a la intemperie, porque todavía están los damnificados del huracán, ellos se están gastando la plata viajando el mundo. Ah, si cualquiera es el patrio o muerte, Mijaita, más que un orgullo, creo que para mí es una vergüenza para el deporte cubano. Con todas las medallas de Olimpia que te puede haber ganado, me da lo mismo. Para mí ya está bueno, desde el apoyo al canelón ya está sucio, pero con esto ahora, yo creo que esto fue como la tapa al pomo ya, la verdad. Y si Chile no toma algunas medidas, dice, en Chile se perdió el Estado de Derecho. Caramba, si Chile no toma algunas medidas va a crear un mal precedente. Mañana este mismo, porque esa gente son la comisión de apoyo. Como los cubanos no tienen aficionada, como el cubano no puede viajar por el mundo a apoyar a sus selecciones, ellos llevan esta comisión de apoyo, que son la gente del consulado, la gente del personal diplomático, a donde quiera que vayan ya pueden repartir golpes, normal. Si esto es Chile, oye, Chile esto es fiesta y pachanga, a repartir golpes. Estos son los carnavales de Brasil, pero en Chile. Vamos a repartir golpes a todo el que se meta por medio, todo el que diga libertad, vamos a darle golpes. Acuérdate que ellos aman el amor, pero ellos lo que generan es jodido. Todo el que diga libertad o que diga algo que no nos guste, vamos a caerle a golpes y después lo esperamos afuera del estadio para lincharlo. De todas maneras, Chile, oye, es un relajo. Chile es La Habana 2.0. Pensé que también Chile era un país de ley y de orden, pero qué decepción. Lamento decirlo. A lo mejor mañana se toma alguna medida, se revisa este caso, se hace una denuncia y se toma una medida y entonces cuando eso sucede, pues mira, se lo voy a aplaudir a los chilenos, pero me parece que está demorando demasiado. Caballeros, es la misma estrategia de Bori y Lenieles. Te das cuenta que toda esa gente quiere imponerse a través de la violencia. No con argumentos, es con violencia. El mismo mensaje es Micha. En el Cuba esto se resuelve de otra manera. Pipo, no estás en Cuba. Si tú quieres resolver eso, mira, quedate en Cuba. Esto es un mundo civilizado. Las cosas no se resuelven así.